¡Hola! ¿Cómo están? Soy Mariela. Hoy desde la cocina de IGA te voy a enseñar a hacer un budín de limón para estas fiestas. Para el budín de limón vamos a necesitar manteca, azúcar, un huevo, ralladura de limón y un poquito de jugo, un poquito de leche, harina y polvo de hornear. Para empezar con el budín lo primero que vamos a incorporar es manteca pomada. La manteca tiene que estar bien blandita pero no derretida porque no va a ser incorporación de la misma forma. Entonces vamos a ir con nuestra manteca pomada y nuestro azúcar. ¿Qué vamos a generar acá? Un cremado. Vamos a hacer una cremita con esta manteca y este azúcar. Una vez que tenemos formada ya nuestra cremita con la manteca y el azúcar, vamos a hacer la incorporación de un huevo. Acá tenés que integrar bien el huevo con el resto de la preparación. Lo ideal para trabajar esto es un tenedor. Una vez que está todo incorporado, vamos a ir con la ralladura de medio limón y un poquito de jugo. Con una cucharada estamos perfectos. Una vez que te quedó bien formada esta crema, vamos a ir intercalando los secos con los húmedos. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ir con un cernidor siempre para que nuestra harina y nuestro polvo de hornear no entren con grumos. Vamos a incorporar polvo de hornear y harina. La mitad. Voy a cernir la mitad de la preparación. La voy a incorporar bien y después voy a ir intercalando con los líquidos. ¿Para qué es esto? Para que la masa siempre tenga la misma densidad y no se te ponga ni muy dura ni muy blanda. Vamos con la leche. Así te queda la consistencia cremosa del budín de limón y está listo para ir a una budinera en mantecada y enharinada. Ponemos nuestra preparación que ya está cremosa en una budinera en mantecada y enharinada. Vamos a llenar el molde tres cuartas partes. ¿Por qué? Porque esto va a crecer y va a subir y va a ser una pancita. Una vez que tengamos nuestra budinera llena lo vamos a llevar a un horno medio aproximadamente 20-25 minutos. Para hacer la cobertura de nuestro budín vamos a usar jugo de medio limón y vamos a ir incorporando azúcar impalpable. Siempre cernida porque el azúcar impalpable genera grumos y lo que no quiero tener es grumos en mi preparación. Le voy a ir haciendo incorporación de azúcar impalpable a mi glacé a medida que vaya tomando de a cucharaditas. ¿Hasta cuándo? Hasta la consistencia que yo necesite de dureza para poder bañar mi budín. Una vez que tenemos el budín listo y ya frío a temperatura ambiente vamos a ir con nuestro glacé que ya teníamos preparado y lo vamos a bañar. Podés ponerle poquita cantidad o podés ponerle mucho y hacer que chorree por los costaditos y se vea sumamente delicioso. Así queda tu budín de limón terminado. Ideal para que lo hagas en estas fiestas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!